Buenas noches a quienes quieran usarle a bailar, dale sabor Sobre el dedo, bailando y entregando mi corazón, que se lo voy curando este dolor. ¡Más a dos maneras, vamos a ver! ¡Venga, Saravita! ¡Venga, Saravita! ¡Venga, Saravita! Solamente los divertidos, de Saravita, maestro, de Tom José, a quienes van a ingresar los buenos hombres, excelentes, de Tom José Sarvi. ¡Vamos a dos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pro Music! ¡Vaya! Baila, 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 así toda la noche, baila, así que no olvidar. ¡Eso solero! ¡Eso solero! ¡Eso solero! ¡Eso solero! ¡Porque bailando las penas van pasando, siguiendo el ritmo yo no quiero olvidar. Dijo pasar el tiempo, te volverás a enamorar. Bailando y entregando mi corazón, que se lo voy curando este gran dolor. ¡Más a dos maneras, no me encontrarás! ¡Sabroso! ¡Eso solero! ¡Eso solero! ¡Eso solero! ¡Eso solero! ¡Ahora nos va a regresar! ¡Ven! 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 Bailando, las penas van pasando Siguiendo el ritmo, yo no quiero olvidar Y por pasar el viento, te volverás a enamorar Bailando y entregando mi pobre sol Si lo voy curando, destinará mi dolor Tus manos de la mano, te encontrarás Mirando, yo me quiero enamorar Solé, Solé, venga Los bailadores, buenas noches Los más contiendos exclusivos Venga, a Rosero Bien bonito Suena, suena, suena Un, dos, ahora Los Music Matarón El juego Señores Sáquense el juego Vamos a la pista, Valle A la que vaya con el día ¡Vale, papáres! ¡Vale, papáres! ¡Vale, papáres! Se me saquece el foco del bolsillo Me dijo una señorita Cuando bailaba pedao Mi mano está mirando Me hace nunca con la boca Me hace seña con las manos Cuando bailaba pedao ¡Vale, papáres! Se me saquece el foco del bolsillo Me dijo una señorita Cuando bailaba pedao Mi mamá está mirando Me hace nunca con la boca Me hace seña con las manos Cuando bailaba pedao Se vieron las ojeras a bailar ¡Vale, papáres! 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 Buenas noches, bienvenidos, vamos a tener comunicación y quien ya está bailando, ganemos, mi fiel, ahí, un, dos, tres, viene saliendo, producí. Bállalo, ven. Venga, vamos a bailar, ven, ven. Venga, ven, ven. Sin duda, nueve, un poquito más, vaya, un, dos, tres, viene saliendo.